Hola, mi nombre es Analilia Sandoval y formo parte de la Oficina Regional de Latinoamérica de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En este módulo, comentaré sobre los requisitos generales de la FDA para el etiquetado de alimentos. La FDA es responsable de garantizar que los alimentos vendidos en los Estados Unidos sean inocuos, saludables y estén etiquetados adecuadamente. Esto aplica a los alimentos elaborados a nivel nacional y a los alimentos provenientes de países extranjeros. La Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos, conocida como la Ley FDIC, y la Ley de Empacado y Rotulación Justo. Son las reglas federales que rigen los productos alimenticios conforme a la jurisdicción de la FDA. ¿Cómo define la FDA el etiquetado? Para la FDA, el etiquetado incluye las etiquetas que van adheridas al producto, así como los materiales escritos que acompañen el producto. También incluye materiales de divulgación como circulares, folletos, afiches, etc. Es importante notar que la información del producto que aparece en las páginas web o medios de comunicación se considera como parte del etiquetado y, por lo tanto, le aplican todas las regulaciones de la ley. Los requisitos generales del etiquetado son los siguientes. La etiqueta debe estar en inglés, aun cuando el producto sea dirigido hacia consumidores de diferentes orígenes. Recordemos que el producto va a ser comercializado en los Estados Unidos y el idioma oficial es el inglés. Por lo tanto, la información de la etiqueta debe de ir en idioma inglés. Se acepta que sea bilingüe, siempre y cuando toda la información aparezca en ambos idiomas. Para ayudar al consumidor en la mejor elección de alimentos, la información nutricional debe indicarse en el formato exigido, que se conoce como Nutrition Facts. Más adelante, daremos más detalles al respecto. Los ingredientes del alimento deben ser los aprobados e indicarse con el nombre común establecido por la FDA. En la pantalla aparece el enlace a la guía de etiquetado de la FDA, la cual recomendamos revise. Las leyes de etiquetado establecen como obligatoria que la etiqueta contenga la siguiente información. La identidad del alimento, el listado de ingredientes, el nombre y dirección de la empresa o negocio, la información nutricional, el contenido neto, la información de alérgenos y alguna información relevante. Adelante, daremos más detalle sobre cada uno de estos requisitos. Ante todo, debemos recordar que la información en la etiqueta debe ser veraz y no engañosa. Si miramos la etiqueta de cualquier envase de un alimento, podemos identificar claramente dos paneles. El panel principal es la parte de la etiqueta del paquete que está más expuesto a la vista del consumidor al momento de la compra. El panel informacional es el panel de etiqueta ubicado a la derecha del panel principal, tal como se exhibe al consumidor. Si no se puede utilizar este panel debido al diseño y a la construcción del paquete, el panel de información es el próximo panel de etiqueta ubicado a la derecha. De acuerdo a las reglamentaciones de la FDA, el panel principal debe contener al menos dos elementos, la declaración de identidad del producto y el contenido neto. La declaración de identidad es un nombre descriptivo del producto que se pone en este panel paralelamente a la base del producto. No hay que confundirlo con el nombre de marca. Este nombre descriptivo tiene que ser el nombre común del producto, una breve descripción o si el producto es uno que está elaborado bajo un estándar de identidad. Se debe de utilizar el nombre listado en el estándar. La identidad del producto debe ser visible y fácilmente reconocible y debe ser de un tamaño no menor a la mitad del tamaño de la impresión más grande en la etiqueta. La declaración de identidad es el nombre del alimento. Se puede usar el nombre común descriptivo y adecuado, que no sea engañoso. Se debe colocar en renglones, por lo general, paralelos a la base del paquete. Se debe utilizar tipografía o letra imprenta prominente para la declaración de identidad. Debe de mencionarse en letra negrita y el tamaño de la tipografía debe ser proporcional al material impreso más prominente del panel frontal y debe ser una de las características más importantes del panel principal. Se considera como mínimo la mitad del tamaño de la letra imprenta más grande de la etiqueta. ¿Qué alimento debe etiquetarse como imitación? Por lo general, un alimento nuevo que se asemeja a uno tradicional y que es sustituto del alimento tradicional debe etiquetarse como imitación si el alimento nuevo contiene menos proteínas o una cantidad menor de minerales o vitaminas esenciales. O sea, el alimento imitación es nutricionalmente inferior al tradicional, mientras que un alimento sustituto se considera nutricionalmente equivalente. Como ejemplo, podemos citar la bebida de soya como un sustituto de la leche. El otro requisito para el panel principal es la declaración de contenido neto, es decir, la cantidad de producto en la unidad. La declaración de contenido neto debe de ser colocada en el panel principal, en la parte inferior, paralelo a la base de la unidad, y debe de ser destacado. Se debe de declarar utilizando las unidades que se usan en los Estados Unidos, como onzas, libras, etc., y también en unidades métricas. Solo se deben de usar unidades, ya sea inglesas o métricas, y no utilizar nombres descriptivos que puedan confundir al consumidor. Por ejemplo, hemos visto productos que tratan de engañar al consumidor utilizando nombres descriptivos como dos grandes onzas cuando una onza es una onza. De acuerdo a las reglamentaciones de la FDA, existen ciertos criterios para determinar el tamaño de letra para la declaración de contenido neto. En esta tabla, podrán ver esos tamaños mínimos de acuerdo al área disponible en el panel principal del producto. Estos son los requisitos obligatorios del panel principal. Esto no quiere decir que usted no puede agregar otros anunciados como la marca o imágenes, pero hay que tener en mente que la información requerida debe ser visible y fácilmente identificable por el consumidor. Ahora pasaremos al panel de información. Este es el panel que se encuentra inmediatamente a la derecha del panel principal. Ya sea si es una caja, lata, bolsa o cualquier otro tipo de envase, constituye la información que está inmediatamente a la derecha del panel principal. De acuerdo a las reglamentaciones de la FDA, es obligatorio incluir en el panel de información lo siguiente, el panel nutricional o Nutrition Facts, el listado de ingredientes, el nombre, dirección y teléfono del manufacturero, empacador o distribuidor, y cualquier otra información relevante para el producto. Los requisitos para el panel nutricional, tanto en forma como respecto al contenido, se detallarán en el siguiente módulo. Si usted tiene preguntas, por favor envíelas a la dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. También puede comunicarse con nosotros a los teléfonos de las diferentes oficinas de la FDA en Latinoamérica, que aquí se muestran. No duda en comunicarse con nosotros, será un placer poder ayudarlo. Muchas gracias.